Hicimos una conferencia de prensa en la cual presentamos nuestros diferentes programas que tenemos a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Déjenme comentarles a nivel general que actualmente contamos con una oferta académica de 25 programas de maestrías y 5 doctorados, los cuales están diferenciados en diferentes programas, programas de las ciencias económicas, programas de educación, programas de ingeniería, programas de derecho y programas de antropología social. Pues los requisitos básicamente los pueden ubicar explícitamente en la página web del Departamento de Estudios de Postgrados, la cual es www.postgrados.cunoc.edu.gt o apersonarse directamente acá a la secretaría para solicitar que se le pueda brindar. Los requisitos son básicos realmente, tienen que presentar, si van a un nivel de maestría, presentar el título en una fotostática del título de licenciatura y tienen que llenar algunos formularios aquí internos administrativos para poder empezar con el proceso de inscripción, así como pagar una cuota de inscripción de 1.031 anual. Las inscripciones se cierran específicamente el 3 de febrero, día en el cual también iniciamos actividades académicas en las diferentes cortes de reingreso y también las de primer ingreso. No, no existe ningún cupo limitado, de hecho, de acuerdo a la normativa interna que tiene el Departamento de Estudios de Postgrados, nosotros podemos iniciar una corte muy bien con 25 estudiantes. También vale la pena comentar que este año vamos a trabajar dos modalidades, seguimos con la modalidad 100% virtual y también la modalidad presencial, tanto a nivel de plan fin de semana como entre semana. Las maestrías con mayor demanda son específicamente las maestrías de ciencias económicas, tenemos las maestrías de derecho, tenemos las maestrías de educación y también especialmente el doctorado de investigación con educación. Como le comentaba anteriormente, puede muy bien ingresar a la página web que es www.postgrados.edu.gt, ahí pueden descargar, ahí está toda la información relacionada con cada uno de los programas, se adjunta cada uno de los contenidos temáticos, se adjunta la malla curricular y también básicamente cada uno de los trimestres que se tienen. La mayoría de programas a nivel de maestrías tienen una duración de siete trimestres y algunos ocho trimestres también, excepto la maestría en Antropología Social que es de cuatro trimestres.